Para ti querido viejo, que me has dado el enorme orgullo de ser prolongación tuya en esta vida, por ser lo más grande, por ser mi padre. Ya llegué. Que te memorías, deberías de verme, como te lloraba, como me dolías. Y al recuperarme de esa pesadilla, un reclamo interno de mi ser salía, o lo que no te he dicho, padre, todavía. Cuánto yo te quiero, qué bueno que vives y que estás conmigo, viejo de mi vida, mi mejor amigo. Yo quiero decirte hoy que te tengo vivo, viejo yo te quiero. ¿Sabes viejo? Hoy me he dado cuenta de lo afortunado que soy al tenerte aquí, conmigo. Y es que es hoy, y solo hoy, el día propicio para decirte lo que no sé por qué nunca me he atrevido. Sí, hoy quiero decirte de corazón, viejo, muchas gracias, viejo, te quiero. Y la pesadilla que una vez maldije, ahora la bendigo, pues me hizo decirte, lo que muchas veces ya no sé por qué. No nos atrevemos, y antes que el destino nos dé la salida, quiero repetirte, padre mío, en vida, las cuatro palabras que me he hecho mirar. Gracias, viejo, yo te quiero.